Hola, ¿cómo les va? Bueno, simplemente les quiero comentar para la ciudadanía en general cómo debería ser el uso del barbijo que ya nuestro señor gobernador nos autorizó a que próximamente, en estos días en especial el próximo viernes ya debemos utilizarlos como ciudadanos para el libre tránsito de aquellos que solamente tengan la necesidad de estar en nuestra población. Antes de utilizar y mostrar lo que es el barbijo siempre, de primera instancia tenemos que higienizarnos las manos por sobre todo si llegamos de algún otro lugar o de lo contrario rápidamente utilizar lo que es el alcohol en gel. El alcohol en gel debe ser muy bien refregado por todos los ángulos de las manos y permitirle al alcohol en gel que perdure al menos entre 20 y 30 segundos, que se evapore suavemente mientras más se mantenga el alcohol en contacto con nuestras manos va a producir un mejor efecto de higiene en todo lo que es la parte de la mano. ¿Cómo se utiliza el barbijo? Una vez después de haberse higienizado las manos agarramos las tiritas estas tiritas van por encima de la nariz por encima de la oreja se hace un nudo simple dentro de lo que es el nudo simple una vez que está fijo el barbijo a partir de ahí lo amoldamos sobre la nariz para que del formato necesario fíjense que tiene unas tablitas estas tablitas deben ir siempre hacia abajo nunca hacia arriba y a partir de ahí se amolda ese molde debe cubrir todo el mentón todo completo el mentón y nuevamente se hace el nudo posterior para que no tengamos mayores inconvenientes es así que queda absolutamente toda la cobertura de todo lo que es este lugar ¿para qué sirve el barbijo? el barbijo es una medida protectora no solamente para recibir los aerosoles sino también para no expulsar los aerosoles es una doble medida que tenemos que utilizar como los ciudadanos les voy a mostrar el por qué y cómo sacarse el barbijo no es tirar no es sacar porque se supone que está contaminado por lo tanto el barbijo para sacarlo también tiene su técnica de la misma manera la inversa que hemos lo hemos puesto primero se desarma la parte de abajo y una vez desarmado lo de abajo sin soltar se libera y se saca de esta manera les quiero mostrar cómo funciona esto el barbijo tiene cierta barrera y esta barrera hace que si yo tiraría al aire fíjense en el aire sale de esa manera el barbijo utiliza una gran barrera eso es lo que no nos permite que pase hacia el otro lado si no tuviéramos el barbijo sale de esta manera estaremos durante este tiempo entrenándolos enseñándoles y nosotros también aprendiendo que debes saber lo que necesitas saber lo que nos preocupa saber estamos constantemente con la información más destacada del día comprometidos con la verdad el barbijo el barbijo